Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pichu Santo, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Saludación con la Paz del Señor Jesús, amén. La Palabra de Dios dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, amén. Amén, aleluya, estamos en tiempo de gracia y la gracia se está terminando, gloria al Señor, pero mientras tanto hay que buscar a Dios para poder habitar eternamente con Dios, amén. Gloria al Señor, aquí estamos hoy día, viernes que fecha es, 20, sí, 20 de septiembre del 2024, amén. Gloria al Señor, la campaña de Dios se llama, Jehová derrotará a tus enemigos. Dios, ¿quiénes son los enemigos? Los demonios, aleluya, los demonios que quieren que no seamos salvos, que quieren llevarnos al infierno, el engañador, el diablo. Gloria al Señor, que viva, esos son nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huertos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y la Biblia nos dice que hay que armarnos con la armadura de Dios, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 3. Vamos a leer, aleluya, algo de la Palabra de Dios para meditar en la Palabra de Dios. Y también aquí vamos a ver, gloria al Señor, aleluya, que no todos los que entran al Evangelio se salvan. Aleluya, ¿quién vive? De cada cuatro que entran al Evangelio, tres se pierden y uno se salva. De cada cuatro. Es lo que vamos a aprender hoy día, que en vida. Por eso se dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Gloria al Señor. Ya encontraron San Mateo capítulo 3, versículo 1 adelante. Predicación de Juan Bautista. Así está como su título. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía en su cinto, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda la judía, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venida? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está escuchando, sí? Y no penséis decir dentro de sí vosotros mismos, habrán tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a habrán aún de estas fieras. Y ya también el hacha está puesta a los saludos. Aleluya. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Escuchen bien. Aleluya. Yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu, santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y requerirá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, oremos, dan su mano para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, padre, gracias, hijo, gracias, santo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y comprender el sabio de lo alto, Dios mío. Alimenta vuestra alma, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad, Señor. Salva las almas, Señor. Ahora, por los que están aquí presentes, por todos los oyentes del programa, la voz de salvación. Por toda la existencia, apente, hasta la cosecha que están en el Perú, Señor, los locales. Y todos los hermanos miembros que están en diferentes lugares, mi Dios. En el nombre de Jesús, y reprendo espíritu, maligno respito de los demonios. Sal, demonios, sal, demonios, salgan. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, gloria, Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Siéntese y escuche con mucha atención. Y lo que escucha, guárdelo, o hasta que se muere, o hasta que venga Jesucristo. Es perseverar hasta el fin. Porque algunos escuchan, pues no. Escuchan, guardan unos dos días después. Ahí quedó. Ese no se salva. Usted lo que escucha, eso haga lo hasta que se muere. Y lo que está haciendo para Dios, siga lo haciendo hasta que se muere, o hasta que Cristo venga. Amén. Aquí la palabra de Dios está hablando sobre la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista, el que venía a preparar el camino del Señor Jesucristo? Que en el Antiguo Testamento se llama Elías. ¿Ya? Este Elías estaba escrito que iba a volver. Elías no conoció muerte. Elías vivió hace unos 700 años antes de Jesucristo. Y él, aleluya, era un profeta con señales. Lo era el Señor, aleluya. Y Elías fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. Él fue arrebatado. Él no conoció muerte. Él estaba allá todo el tiempo antes que nazca Jesucristo. Y allá lo conoció al Señor Jesucristo. Aleluya. Después nace en una mujer que era estéril. Gloria al Señor. Aleluya. Y ahí nació Elías, pero no le pusieron el nombre de Elías. Dios mismo permitió que el nombre sea cambiado con Juan Bautista. Pero era el mismo Elías, la manera de vestir. La manera de estar por el campo, por los desiertos. Elías estaba por ahí. Y Juan Bautista también, que me ve. Entonces, allí por los vestimientos lo podían conocer a Pígito. Por lo que vivía en el desierto, podían conocerlo. Gloria al Señor. Y aquí le está diciendo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? El profeta Isaías escribió. Vos del que clama en el desierto preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Isaías 43. Ahí está. En Isaías 43. Ahí está esta palabra. Y él la repite. Él la repite. ¿Por qué él es el Elías? Y miren. Aleluya. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Eso está en Segunda de Reyes 1.8. Ahí está. Cómo estaba vestido Elías. Y por su vestimenta, el rey de esos tiempos lo conoció. Porque él mandó a buscar a unos brujos para ver si se desanaba porque estaba enfermo. En una guerra se había golpeado y mandaba a buscar a brujos para que le digan si va a vivir o va a morir. A ver, usted no busque a brujos, busque a Dios. Aleluya. Que me dice. No busque a brujos, busque a Dios. Entonces, se encuentra por ahí con Elías, los que el rey los mandó. ¿A dónde se van? No vamos a tal lugar, al dios de Ecrón. ¿A qué se van? Para que le digan al rey si va a vivir o va a morir porque está enfermo. Ahora, señor, Elías les amonestó. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien consultar? Y le dijo, regresense. No vayan. Porque le va a ir mal. Y dile que por causa de consultar a hechiceros, él va a morir. ¿Por qué no busca a Dios? Hay que buscar a Dios, que miren. Aleluya, por cualquier motivo hay que buscar a Dios en todo momento, buscar a Dios. Gloria al Señor. Entonces, regresó. ¿Y por qué regresaron? Porque hemos encontrado a un hombre que nos dijo que regresemos y que te digamos, ¿acaso no hay Dios en Israel? Y que por mandar a buscar a divinos, a brujos, vas a morir y no vas a ir. Que miren, por cuanto no buscaste a Dios, vas a morir. Que miren. Y era el rey de Israel. ¿Y cómo se llama ese hombre? No, lo sabemos. ¿Y cómo estaba vestido? Estaba vestido tal como está acá. Con pieles. Y un cinto en la cintura. Y era el único que se vestía así. Aleluya, ¿quién me da? Y él dijo, ah, este es Elías Tisvita. Él lo conoció por la vestimenta. Y él sabía que Elías Tisvita, pues, era un profeta, que lo que él decía, eso acontecía. Que miren. Aleluya. Y después se murió el hombre. Tal como el profeta le dijo, por cuanto no buscaste a Jehová, que es nuestro sanador, para que te sane. Si no, que estás buscando a brujos, vas a morir. Que miren. A su nombre. Entonces, ¿cómo lo conoció? Por la vestimenta. ¿Cómo conocen a los miembros de la iglesia, pendejotada o cosecha? Por la vestimenta. Porque aquí nos vestimos como gente temerosa de Dios, como santos, porque somos santos. La Biblia dice que todos los que invocamos el nombre del Señor del Espíritu, somos llamados a ser santos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Y Juan estaba vestido con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Esta misma vestimenta la tenía Juan Bautista. Igualito. Así es, así. La Biblia en vestimenta de Elías. ¿Por qué era Elías? Solamente el nombre de Dios lo había cambiado. ¿Quién vive? Dice, y salía a Él, Jerusalén, y toda Judía, y toda la provincia del Jordán, y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por Juan Bautista en el Jordán. Jesucristo todavía no se había bautizado, todavía no estaba ejerciendo su ministerio. Él ya estaba allá en la tierra. Y Juan Bautista estaba preparando el camino del Señor. Y hacía bautizos en el Jordán. Y venían de diferentes lugares a bautizarse. ¿Quién vive? Dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria al Señor, ¿quién vive? ¡Aleluya! Venían de esas sectas, y Juan Bautista sabía que esas sectas estaban lejos de Dios. Él sabía quién estaba más o menos, ¿ya? Y más o menos están los que no conocen a Dios. Igualito en estos tiempos. Aquí vienen de otras iglesias. Pero no vienen para salvarse, sino vienen para terminar de perderse. Así de sencillo. Aquí vienen ellos, amor, están un tiempo y blasfeman. Y la blasfemia no tiene perdón. Por eso Jesús le dice a este tipo de personas, Gloria al Señor, no pongas parche nuevo en rotura vieja. Va a ser peor la rotura. Vienen de otra iglesia con sus enseñanzas, con su levadura. ¡Aleluya! Y vienen aquí viendo milagros, sanidades, y se convierten en Jesucristo y se bautizan. Y luego, como no han perdido su costumbre de la otra iglesia, blasfeman. Faltan el respeto a los hombres de Dios de este lugar. No obedecen al pastor. Así es sencillo. Y mira, al comienzo la obedecen. Ya. Pero el diablo en cualquier momento los tumba. En cualquier momento los hace que hagan una cosa que ya no tienen perdón. Y terminan yéndose. Solitos se van. En Lima, la semana pasada, una de Dios amor que había llegado, buscando sanidad, se había sanado, y se convirtió al Señor Jesucristo en la iglesia pendegusta de la cosecha, y se bautizó. Y este domingo que yo estaba allá, que he hecho cena, de Tatsucana, esta persona, venió Dios amor, y ha renunciado. Al renunciar, está blasfemando automáticamente. Que me ven. No está renunciando de un hombre, está renunciando de Dios. Está renunciando de la vida eterna. Y ella no lo sabe. Ahí está el problema. Es lo que pasaba también en la época de Juan Bautista. Venían, gloria al Señor, aleluya, de diferentes naciones, gloria al Señor, para el bautismo. Y Juan ya sabía quiénes eran esas personas. Así como el pastor Colo ya sabe quiénes son los de las otras iglesias. Juan también sabía. Y Juan le dice, aleluya, al ver que muchos de los fariseos y de los saducés venían a su bautismo, les dijo generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira venidera. Los que vienen de otras iglesias es porque saben que el fin viene y que es la iglesia de Dios y están huyendo para ser salvos, pero no se llegan a salvar. ¿Por qué? Porque pertenecen a una generación de víboras. Es lo que dijo Juan Bautista. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La oración. En este tiempo también muchos están viniendo de otras iglesias, pero no permanecen. ¿Por qué están viniendo? Porque saben que el fin se acerca. El fin del mundo se acerca. ¿Quién vive? A su nombre. Y luego le dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ser hasta el final. No es que me arrepiento un mes, una semana, un año y después como el perro a su vómito. Así no es. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y no penséis decir, dentro de vosotros mismos habrán, tenemos, por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos, habrán aún de estas piedras. Porque para Dios todo es posible. Aleluya. ¿Quién vive? Dios nos perdona y nos da su espíritu santo para que seamos como un árbol que da buenos frutos para Dios. Los frutos buenos son los frutos para Dios. Los frutos malos no son frutos para Dios, sino para el otro. ¿Quién vive? En la iglesia, 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 tenemos de los dos frutos. ¿Ya? No me quiere que acá todos, no, no, no. Aleluya. ¿Quién vive? Acá hay trigo y hay paja. Acá hay las cinco vírgenes prudentes y las cinco insensatas. Aleluya. Y acá hay buenos frutos y malos frutos. Pero el cristiano ni cuenta será. Aquí voy a exhortar a los miembros que ponen cosas en YouTube o en las redes sociales. Pero no lo ponen para predicar la palabra de Dios. No lo ponen para hacer la doctrina de Cristo. Lo ponen para ser escuchados y para mirarse ellos mismos. Están peor que el diablo. Y quieren ser salvos. Y piensen que están haciendo cosas buenas. Si usted quiere poner a la red social, póngalo conforme a la Biblia. Póngase una prédica. Póngase los milagros que acontecen. Póngase un versículo bíblico. Por ejemplo, ahora que hay incendios. Tómele foto a un incendio. Y diga allí, esto está escrito en Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7. Allí usted está haciendo la obra de Dios para bien. Mientras tanto está poniendo alabanzas. Está poniendo himnos. Pone flores. Pone cerros. ¿Qué mensaje es eso? ¿Qué mensaje es eso? ¿Quién se va a salvar con eso que ponen? Y piensa que está poniendo cosas buenas. Aleluya, ¿quién vive? Vamos a ayunar todo el mes de noviembre para que el Señor saque la paja. El que sigue poniendo esas cosas y engañando a la gente, porque está engañando a la gente. Ahora, Señor, poniendo flores. El Señor no te manda que pongas flores. El Señor te manda a decirle a la humanidad que se arrepienta. Que le digas un versículo bíblico. Si usted quiere poner por las redes sociales, y sobre todo si es mío en esta iglesia, ponga pues lo que acontece en la doctrina de Cristo. Poner al himno, ponerse a cantar ahí que ni lo ven. Ven un poco de gente así. Ven flores, pasan cerros. ¿Qué es eso? ¿Qué mensaje es eso? Y el diablo le hace pensar que así está bien. Aleluya. Y se pone a cantar. Aleluya. Usted puede hacer lo que acontece en el culto tal como es, desde el comienzo. La predicación de la palabra de Dios. Las señales, los frutos, los milagros. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Quién vive? Pero si yo pongo en las redes sociales, himnos, y no saben ni de dónde se dicen, pero utiliza a la iglesia la cosecha. Pongo flores, me pongo a cantar, pongo a coros que canten, pero no saben ni de dónde es. Y la Biblia dice, Jeremías 48, 10, maldito el que hiciera indolentemente la hora de Jehová. ¿Ya? Con los ayunos el Señor va a barrer eso si no se arrepienten. Con los ayunos, si no se arrepienten, y hacen conforme a la doctrina de Cristo, el Señor los va a sacar. ¿Quién vive? Acá dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Los cristianos que se convirtieron al Señor Jesucristo. Viendo milagros, sanidades. Es que pone esas redes así, que no se sabe para qué las pone. Las pone para escucharse y para que lo escuchen otros. Y le están robando la gloria a Dios. ¿Quién vive? Ya. Dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aleluya. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aleluya. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan Bautista. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Aleluya. Pero el que viene tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él está preparando el camino del que iba a venir. Y él está diciendo, yo no soy digno ni aún de amarrar el calzado. Él era el más grande profeta en aquellos días. Juan Bautista. Pero había otro que no era digno ni aún de amarrar el zapato. ¿Por qué? Porque Juan Bautista conocía quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y él lo conoció arriba. Pues que lo presenta. Cuando Jesús aparece, cuando él estaba haciendo bautizo y la gente estaba ahí para bautizarse y viene Jesús por ahí. Y lo señala con el dedo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo le dice, bautízame. Juan Bautista dice, yo te voy a bautizar a ti. No. Tú bautízame a mí. Aleluya. El Señor le dice, deja que así se haga para que se cumpla la justicia de Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo, Cristo le perdieron sus pecados y se bautiza, usted está cumpliendo con la justicia de Dios para que pueda ser salvo. Hay que bautizarse. Si usted no se bautiza, entonces, ¿a dónde va a ir? Salvo que se muera si no se anunció a donde usted aceptó a Jesucristo el bautizo. Ahí sí se salva. ¿Ya? Pero si se anunció el bautizo, donde usted ya conoce el Evangelio y no se bautiza, ¿cómo va a entrar a la vida eterna? No puede. Porque no está haciendo lo que Dios dice. No está caminando hasta el fin. No está perseverando hasta el fin. Se aceptó a Jesucristo. Ya, el primer paso. Pastor, anuncia bautizo para que usted se bautice y se salve. Usted no lo hace. Prácticamente es como si estuviera sacando el pie del camino de Dios. Porque usted ya escuchó que hay bautizos, pero no se bautizó. Aleluya. Se bautiza para arrepentimiento, para que sus pecados se vayan en el agua hasta el fondo del mar. Y Dios nunca más se acuerda de sus pecados. Que mire. A su nombre. A su nombre. Entonces, ahí la persona está demostrándole a Dios que verdaderamente se ha arrepentido. Que quiere ser salvo. Aleluya. Usted no aceite a Jesucristo por emoción. Aceite a Jesucristo y siga adelante. En las buenas, en las manos. Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y ya haga lo que yo digo. El que haya su vida la va a perder. Y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio la va a salvar. Para eso hay que ser valiente. La Biblia dice, los cobardes no entrarán en el reino de Dios. En la Biblia, aquí Juan Bautista está diciendo, gloria al Señor, en el versículo 12, su aventador está en su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Apaga. Aquí está, es una profecía. Y nosotros que estamos caminando en esta iglesia, esta es la profecía. ¿Ya? Su aventador. ¿Ya? ¿Aventador qué quiere decir? El sembrador que está con la semilla tirándola del campo. Pues se dice, su aventador está en su mano. Jesús vino a sembrar. ¿Ya? Vino a sembrar. Aleluya. Y aquí está diciendo, su aventador está en su mano, porque el que siembra, pues, tira la semilla. Y la palabra de Dios está tirando la semilla. La semilla, pues, tira la semilla, cae en cuatro lugares. Abra su Biblia. San Lucas. Para eso hay que escurriñar la palabra de Dios. Para entender y saber que lo que Dios dice, eso es. Gloria, Señor. Aleluya. Lo que Dios dice, eso es. El que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. No perseverar hasta el fin no es salvo. Lamentablemente. ¿Quién vive? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dicen en otra parte de la Biblia. Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y para perseverar hasta el fin hay que pasar las pruebas. Porque la Biblia dice que vamos a ser probados. Y por las pruebas que vienen, muchos no van a ir hasta el fin. Se van a quedar. ¿Quién vive? Va a estar como es Saúl. ¿De qué me vale ser primogénico si estoy que me muero de hambre? ¿De qué me vale ser evangélico? Estoy donde hay mil aros y las cosas me salen mal. Hay algunos que les sale mal porque estás haciendo cosas malas y Dios te está disciplinando. Aleluya. Hoy día viene un hombre que ha sido un miembro. Y ese pastor me duele mi cuerpo. Todas las cosas me salen mal y no sé qué más. Y ahí yo inmediatamente, yo ya sé por qué le sale mal, comencé a hablarle, dije, y todo estaba bien. Y después me dice, este, mi conviviente me ha dejado. Mi conviviente, ¿cuál conviviente? ¿Usted tenía alguna conviviente de bautizarse? Y para bautizarse se casó con su conviviente, no. O sea, se bautizó y sería de conviviente. Aleluya. En otras palabras, se bautizó un hombre seco y salió un hombre mojado. Para bautizarse hay que bautizarse un hombre o mujer arrepentido para que salga una nueva criatura. Y todo te vaya bien. Que viva. ¿Y qué me ha pasado? Que se había bautizado, pasaba a cena y estaba viviendo en convivencia. Y eso es un pecado terrible porque el mundo está mirando eso, mal testimonio, piedra de tropiezo para los que quieren ser salvos. ¿Quién vive? Es un escándalo. Quiero que pertenezca una iglesia donde hay poder, milagros, sanidades. ¿Verdad, Señor? Lo vean que es miembro de esta iglesia y está con una mujer que no está casada. ¿Quién vive? Si usted quiere bautizarse, está en ese plan, usted lo que debe hacer es arreglar su vida con su pareja, con quien está viviendo, sea hombre, sea mujer, se casa. O si no quiere casarse, el incrédulo, la Biblia dice, si el incrédulo se va, que se vaya. ¿Ya? Pero usted que se convierte en el Evangelio no puede despedir al incrédulo o a la incrédula. Se salva, ¿ya? Porque no se bautiza, ¿por qué? ¿Por qué no se bautiza? Porque no puede estar en la iglesia de Dios en pecado. La fornicación es pecado, ¿quién vive? Pero esas personas se pueden salvar con fuego. Así es, sí. Con fuego quiere decir que para que entre la gloria de Dios, como Dios es fuego consumidor, lo que hizo, mientras tanto está en el Evangelio de Cristo, va a ser consumido. Y va a sufrir candela. Que se salva, se salva. Pablo dice que hay algunos que se van a salvar como con fuego. ¿A lo que miren? Ah, lo bueno, lo importante es que se salve. El problema está cuando no se salva. Ahí se viene un problema tremendo. ¿Quién vive? San Lucas, capítulo 8, ¿ya abrieron? Aleluya. En el versículo, gloria al Señor. Cuatro adelante, la parábola del sembrador. Ya encontraron. San Lucas 8, cuatro adelante, dice así. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Ya, le dijo por parábolas. Ya. Aleluya. La parábola es como una cosa que aconteció y Dios la habla como ejemplo. Ya, es parábola. Y la Biblia dice que Dios habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan a Jesucristo y se salven. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Aleluya. A veces nosotros queremos que se salve, sálvate y no sé qué y por aquí, por allá. No, Dios no lo dice así. Dios ya puso la entrada a la vida eterna. El que la toma, la toma. El que no la toma es cosa de él. Dios no te manda al infierno. La misma persona se va al infierno por su propia cuenta. Dios es amor y misericordia. Y te ha enviado al Señor Jesucristo para que todo aquel que en el que no se pierda pero mantenga la vida eterna. Pero hay que arrepentirse. ¿Quién vive? El Señor Jesús dice, arrepentíos o pereceréis. Ahora, Señor, ¿quién vive? Ya no hay que creer que Dios está preocupado que se salve, ¿no? Al contrario. Aleluya. ¿Quién vive? Hay algunos que quieren que se salve, pero si no quiere salvarse, no se le puede obligar, pues. Aleluya. Ayer me dice, pastor, ore por tal persona que yo le hablo, pero no, no obedece. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Aprende eso ya. Pues usted tiene que amar a Dios más que a su familia. Su familia no obedece. Usted trátela como a su prójimo, pero ame más a Dios y obedezcale a Dios. Usted se enferma y la familia le dice, vamos al médico. Si usted le obedece a la familia, usted le ama más a su familia que a Dios. Porque Dios dice, yo soy tu sanador. No gastes el dinero en lo que no es pan. Eso hay que hacerlo. Me enfermo y voy al médico, voy a tener que gastar mi plata. Y me voy a uno que tiene, este, como se llama, sabiduría terrenal, que es animal diabólica. Así es, así es. La Biblia dice que sabiduría terrenal es animal diabólica. ¿Quién vive? La sabiduría verdadera, la que desciende de lo alto, y la que desciende de lo alto, dice, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. He aquí los tres de sanidad y medicina, y los curaré y le revelaré abundancia de paz, y de verdad, gratuitamente. Y entonces yo, ¿por qué me voy a ir a buscar sanidad, donde tengo que pagar, y mucho venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. He aquí los tres de sanidad y medicina, y los curaré y le revelaré abundancia de paz, y de verdad, gratuitamente. Y entonces yo, ¿por qué me voy a ir a buscar sanidad, la sabiduría verdadera, la que desciende de lo alto, y la que desciende de lo alto, dice, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. He aquí los tres de sanidad y medicina, y los curaré y le revelaré abundancia de paz, y de verdad, gratuitamente. Y entonces yo, ¿por qué me voy a ir a buscar sanidad, donde tengo que pagar, y muchas perdias, nació, pero como no tenía humedad, no tenía raíz, se secó. Aleluya. otra parte que ellos entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron este que nace en espinas Jesús dice que es la persona que en el evangelio se enriquece porque acá Dios lo bendice comienza a diezmar y a ofrendar eso está bien Dios te bendice está bien porque Dios quiere que seamos bendecidos hasta que sobreabunde pero Dios no quiere que cuando seamos bendecidos nosotros comencemos a darle la espalda con el pecado y poner al dinero primero antes que a Dios primero es Dios después el prójimo después las demás cosas y eso sucede también aquí hemos tenido hermanos que llegaron pero no tenían ni para comprarse un pan no acá sino por otro lugar en Chota tenemos una familia así si iban a la selva a trabajar les iban mal si iban a otro lugar les iban mal llegaron llegaron a la iglesia y se pende cuando está la cosecha aleluya y escucharon de ofrenda y dice que el iban mal tenía solamente una moneda pero escuchó que Dios le iba a bendecir y dio la moneda lo único que tenía y con esa moneda iba a comprar pan porque no tenía plata ya y salió y se encuentra con un amigo y le dice vamos para que me ayudes a cerrar unas cargar unas cajas no sé qué y le dio 10 soles y ya le aumentó su fe y dijo verdad es lo que dijo el predicador que Dios me va a multiplicar y ya y siguió yendo a la iglesia porque le gustó después hizo un voto señor quiero una tienda hizo un voto creo que de mil soles señor quiero que me des una tienda y Dios le dio la tienda que vean se fue a trabajar a un familiar que tenía su tiempo de fertilizantes que ven material para el campo para los animales para sanidad y y él estaba orando con el voto aleluya y se fue él y su hijo porque tenía su hijo también la misma situación no tenía trabajo cuánto le pagaba al familiar 300 soles mensual a cada uno quien vive y él estaba orando con su voto señor da a mí en la tienda y después el dueño de la tienda se aburrió y dijo sabes qué yo me voy a chota ya no quiero estar más acá quiero traspasarte mi tienda mi negocio me voy a chota a poner este negocio lo voy a poner en chota pero quiero traspasarte aquí en la tienda tú ya conoces el movimiento y le dice pero no tengo plata Dios no te preocupes le dice sacamos la cuenta y tú me pagas mensual este semanalmente mil soles y tú sabes el movimiento que hay acá y le aceptó y le compró la tienda rapidito se la pagó aleluya al comienzo diezmaban y ofrendaban y le terminaron de pagar después querían comprar una radio para la iglesia no sé qué no sé cuánto muchas cosas ofrecían eso está bien aleluya pasó medio año ya no comenzaron a ir a la iglesia ya no llegaban y la tienda surgía 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 pusieron otra tienda otra tienda otra tienda y después aleluya Dios permitió que el diablo los engañe se asociaron con gente que vendía droga así es así tuvieron problemas creo que están los llevaron detenidos que mira pero ya se habían apartado de Dios ya pero se enriquecieron una vez que se enriquecieron le dio la espalda a Dios que mira al comienzo todo bonito que le vamos a a comprar una radio para la iglesia porque Dios nos ha bendecido contaban dinero en cajas así pedían a hermanos que vayan y le ayuden a contar dinero aleluya y a mí me decían pastor contaban dinero pero al final que contaban me daban mis 10 soles al otro también le daban sus 10 soles que a mí aleluya y ahora tienen plata pero no tienen a Dios y el que no tiene a Dios la vida es que es un pobre ciego desnudo y miserable hay que ser rico con Dios y aquí se cumple lo que dice por las riquezas por las riquezas van a dejar el camino de Dios es la tercera semilla que cayó y la cuarta semilla aleluya en el versículo 11 dice esta es pues no del versículo 10 aleluya quien vive donde estábamos de allá 9 dice y su discípulo le preguntaron diciendo que significa esta parábola y le dijo a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros no a los otros por parábola para que viendo no bien y oyendo no entiendan esta pues es la parábola la semilla es la palabra de Dios ¿cuál es la semilla? ese es el trigo que habla este que habla en San Mateo capítulo 3 es el trigo y él y ahí está la la semilla en su mano para sembrar porque me ven dice esta es pues es la parábola la semilla es la palabra de Dios y lo de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven para que no sigan creyendo y se salven así es así el diablo el diablo viene de una de otra manera para que se convierta a Cristo que para que vas a esa iglesia que ahí te están sacando la plata que ahí te piden mucha plata y no sé qué pero nunca haría hablar de milagros sanidades de bendiciones porque es el diablo que te está engañando que a mí ven y por esa causa muchos vienen a hacer la grita y pues no aparece más porque el diablo los engañó no solamente te engaña con uno de afuera no te engaña con uno de acá de la iglesia vivo te engaña de una o de otra manera a veces te da un mal testimonio y basta con eso ya no voy porque Julano de Atala es eso mejor me quedo acá y se quedó que vean y así el diablo trabaja de una o de otra manera para que para que no siga y te salves usted acepta Jesucristo se bautiza y sigue adelante usted se salva y es una semilla que cayó en tierra fértil la oración el 12 dice y lo de junto al camino son los que oyen la palabra viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se y se salven seguimos lo de jun lo de sobre la pira son los que han los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos son pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan le vino una prueba y la biblia dice para ser salvos vamos a ser probados y reprobados por eso cuando uno se convierte en que lee la biblia no lee la biblia como sabe lo que te va a pasar como sabe lo que tiene que hacer para ser para ser salvos porque miren aleluya ya 14 y la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto lo que fue sembrado en espinos fue engañado por las riquezas le viene riqueza no soportó tener riqueza comienza ya a pecar comienza a vivir una vida ya este carnada aleluya que en vida así de sencillo es lo que dice los que cayó entre espinos estos son los que oyen pero bien yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto no llevan fruto para Dios aleluya quien vive cuando lleva fruto cuando usted comienza a predicar la palabra de Dios cuando usted comienza a hacer algo para Dios ya sea en la casa de Dios ya sea afuera usted sube a un taxi comienza a hablar del Señor Jesucristo ese es fruto pero tiene que ser fruto bueno en elante de esa manera de fruto que ponen hermanos mayormente son que ponen que se ponen a cantar y se le ve alguien canta y comienza a salir gente así y comienza a salir flores cerros alguna cosa que es eso que fruto es eso es como si yo en vez de sembrar trigo comenzara a sembrar piedras la piedra va a dar fruto no va a dar fruto que miren aleluya por su fruto se conoce el árbol tiene que dar fruto usted quiere poner en youtube y tiene alguna cosa ponga un versículo bíblico va y tómese las fotografías de los incendios que hay no necesita ir a tomarlos en su pantalla y salen lo que está ardiendo el mundo eso que está ardiendo en el Perú no es solamente en el Perú no es que alguien fe ayer le escuché a la presidenta que tenemos no prendan fósforos por favor no prendan fósforos por eso se dice hoy noche es como el burro como el caballo eso no es producto de que alguien prendió fósforo eso viene de arriba del fuego porque Dios es fuego consumidor Dios mismo está enviando esos incendios que nadie lo va a poder apagar porque está escrito que la tercera parte de la tierra va a ser quemada los árboles y el monte y eso es el sonido de la trompeta para los tiempos que estaba viviendo es la trompeta el Dios le está diciendo al mundo arrepiéntanse porque el fin del mundo viene ese es el mensaje por favor no prendan fósforo eso no es que alguien prendió un fósforo está viviendo de repente en algún lugar por casualidad pero eso está en todo el mundo está en Estados Unidos está en Europa está en Portugal Portugal la candela está llegando a la ciudad y han muerto miles de personas con el incendio y eso está escrito en Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 y 7 y está bien claro aleluya quiere leer ahora su Biblia porque esto hay que hablar porque en esos tiempos estamos viviendo aleluya y eso hay que poner lo quiere poner en internet ponga ese pasaje de la Biblia y ponga una fotografía de los incendios para edificar a la gente para que la gente se arrepienta pero poner canciones signos ahora su Biblia ya vamos a hablar siempre esto porque en esos tiempos estamos ahora lo que falta es que venga un terremoto que va a venir ese terremoto para que se abran los sepulcros resuciten los que han muerto en el Señor Jesucristo y nosotros que estamos vivos seamos arrebatados en un abrir el Señor a Dios para estar siempre con el Señor eso va a acontecer y como eso va a acontecer Dios quiere que la gente se arrepienta que venga Jesucristo y se salve gloria al Señor quien vive escuche lo que dice oyente de la radio usted que nos está escuchando escúchelo en Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 y 7 gloria al Señor dice y los siete ángeles que tenían las siete trompetas la Biblia dice que cuando Cristo venga va a ver sonido de trompeta esta es la trompeta es la trompeta no es que viene todo todo y desapareció no la trompeta es la advertencia que Dios está dando ya la advertencia porque estamos en el tiempo final donde ya no va a venir otro castigo ya si no viene el arrebatamiento viene el fin del mundo el fin de la creación del hombre no del mundo Dios ha creado el mundo al hombre lo ha creado hace seis mil años y ya llega su fin del hombre quien vive a su nombre el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo que cosa hubo granizo ese granizo está por diferentes lugares hay ciudades en Europa que están totalmente anegados aleluya en una parte está esto del granizo y en otra parte están los incendios donde no lleve y eso viene de parte de Dios quien vive el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra fueron lanzados sobre la de donde fueron lanzados con un fósforo aleluya la presidenta no prendan fósforos y no sé qué eso no es fósforo arrepiéntete aleluya y di que es la ira de Dios que está cayendo para decirle al mundo que el fin se acerca quien vive a su nombre dice fueron que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde que cantidad de tierra se va a quemar ahí está escrito ahí está escrito la tercera parte se va a quemar por eso que el incendio en el Perú mire por donde está ahorita se incendió la selva por si acaso aleluya quien vive ya se incendió la selva San Martín allí hay bosques y la selva también se va a incendiar por lo pronto el río que había ahí ahora no hay agua y todo viene de Dios o es que alguien se la tomó todo el agua que pasaba por ahí aleluya que miren da raro que la presidenta comience a decir no se tomen el agua aleluya porque ahora dicen no prendan fósforo eso no es un fósforo es la ira de Dios arrepiéntete no seas soberbia aleluya Dios va a venir a destruir a los soberbios a los que no miraron a Dios a los que no confiaron en Dios dice el juicio final la tercera parte de la tierra va a ser incendiada los árboles se van a quemar pues se queman árboles el pasto verde también se va a quemar es lo que está pasando quien vive lo quieren apagar los que lo quieren apagar han muerto ya cerca de 20 personas por apagar el fuego se han muerto no se de una de otra manera pues está muerto ya quien vive estás apagando algo que Dios está enviando a la tierra aleluya quien vive y nadie lo va a poder apagar que van a traer Estados Unidos ayuda oiga pero si Estados Unidos también está así en California hace 2, 3 años que me vienen llamando porque me llamo porque quieren que ore porque se está incendiando por ahí comenzaron los incendios se fueron a Rusia ahorita no sé por dónde en Portugal ante ayer salió la noticia que en Portugal han muerto miles de personas por el incendio terrible que está habiendo y el incendio está llegando a la ciudad aleluya quien vive ya incendios por un lado y por otro lado anegaciones agua donde las calles se llenan de agua los carros pues pasan como si fuera una canoa tienen que utilizar las canoas para poder traer porque ya no pueden porque mucha agua que beben esos son los juicios de Dios no hay peor ciego que el que no quiere ver y eso está en la Biblia pues y la Biblia no pasa cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán esas lo que está aconteciendo es lo que está escrito en la Biblia y es una advertencia un toque de trompeta para decirle a la humanidad que se arrepienta que estas cosas no son comunes estas cosas no han habido anteriormente o se han habido cuando se ha quemado la tierra en la tercera parte ahorita está quemándose no es que ya se quemó sino está quemándose acá en el Perú sigue ardiendo ahorita está en la selva por ese caso por acá por en Caguase que beben por ahí había un miembro de la iglesia ya la cana iba a llegar a su terreno entonces que área de terreno habrá tenido pero él oró a Dios y le dijo Señor soy tu hijo perdóname y que mi chacra no se queme hago un voto de mil soles para que tú me libres mi chacra oró en la noche se quedó dormido y vino una lluvia un aguacero y su terreno no se quemó porque le cayó agua ¿de dónde viene esa agua? de arriba aleluya esa agua viene de arriba de Dios Dios es el que hace llover o no Dios es el que hace llover pero tiene que ver alguien que ore en la época de Elías el pueblo de Israel por el pecado Dios le dice a Elías ora para que no llueva y no llovió tres años y medio y no tenía nada ni pastos para los animales nada para comer la gente estaba muriendo de hambre y el rey acá que por causa de él por su mujer que cometía pecado adultera vino a ese juicio y lo buscaba a ¿a quién lo buscaba? a Elías porque él dice que había orado para que no llueva aleluya y Elías se fue a un arroyo de un río allí donde había un poquito de agua y Dios le mandaba a los cuervos con carne asada y con pan hasta que se acabó el agua que vive ya y el rey acá lo buscaba porque sabía que él había orado para que no llueva y sabía que por la oración de él volvía a llover es lo que tenemos nosotros también el espíritu es lo que tenemos todos los miembros de la iglesia que estamos yendo a la salvación este hermano que quiere ese espíritu de Elías no pidió lluvia sino el señor dice guarda mi chacra que no se queme yo hago un bote de mil soles oró y comenzó una lluvia allí y llovió abundantemente el agua corría y su chacra no le hizo nada pero el incendio se dio la vuelta por ahí y a los demás lo consumió que me ve Dios sabe guardar al justo usted cree eso o no eso está en la Biblia y eso Dios lo hace porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que serpiente aquí está diciendo que se va a consumir la tierra la tercera parte y la tercera parte se está consumiendo todavía no termina pero se está consumiendo que me vean el incendio es en Bolivia en Brasil en el Perú en el Ecuador no sé qué otro país Chile también Chile también sufre incendios terribles aleluya y país que no sufre incendios hay tormentas donde vienen pues huracanes y anega todo que me vean esa es la trompeta que está avisando Dios al mundo que el mundo se va a cavar y que se arrepienta hombres y mujeres que quieren escapar a la vida eterna de que se va a cavar el mundo se va a cavar que me vean demasiado pecado demasiada maldad que terrible lo que estamos viviendo demasiado homosexualismo demasiado lesbianismo y Dios ha criado al hombre bien hombre y a la mujer bien mujer para que la mujer sea ayuda idónea del hombre y a la mujer la sacó Dios de la costilla del hombre el hombre hizo un muñeco de barro y le dio vida y cuando morimos ¿a dónde nos vamos? al barro es porque esto es barro aleluya pues nos ha puesto un alma y esa alma es el alma de Dios que nos ha hecho esa imagen porque Dios tiene alma cuando morimos el alma sale si hemos aceptado a Jesucristo para que nos limpie el pecado nos vamos con el Señor eternamente a vivir porque Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios Dios es santo el diablo es inmundo el pecado hace inmunda a la persona quien vive a su nombre entonces esto que está pasando está escrito en la Biblia y la Biblia se cumple no vaya a creer que la Biblia dice una cosa no se cumple esas torres gemelas en Estados Unidos están aquí en la Biblia que en una hora de arriba hacia abajo van a consumirse esto está escrito acá Apocalipsis capítulo 18 ahí está aleluya y que del bar estarán mirando y lamentándose lo que está pasando a esas torres habla de torres y esas torres fueron consumidas ya no sé qué años pero ya fueron consumidas son principios de dolores quien vive y se consumieron su sangre y su carne se volvieron estiércol ¿por qué se volvieron? porque se quemaron la gente que estaba allí en esos grandes edificios se quemaron de arriba abajo y en una hora exactamente de arriba abajo se baja así y desapareció todo y su sangre y su carne abajo gotada como estiércol y se volvieron gloria señor y allí hay mucha gente pues negociante millonarios grandes millonarios su mercadería de allí de esas torres al mar hay dos o sea dos cuadras más o menos unos doscientos metros por allí ellos desembarcaban y por debajo por un túnel pasaba la marquería a esos edificios quien vive hasta ahora solamente se quemaron ahí los dos edificios quien vive a su nombre eso está en la Biblia eso está en la Biblia habla de torres esas fueron las dos torres que en una hora se van a consumir de arriba hacia abajo y en una hora se consumieron o no porque es palabra de Dios donde he visto un edificio que se que se prende arriba y se consume en una hora no hay puede haber un incendio arriba pero no se va a consumir en una hora un incendio vienen los bomberos lo apagan ahí no hubieron bomberos ni nada vino el avión chocó y la misma gasolina incendió todo vino el otro avión chocó al otro a la otra torre igualito la gente quería subir hacia el techo si subían pero la candela estaba ya consumiendo quisieron bajar por las escaleras ya no pudieron ya no pudieron en una hora desapareció todo todo de arriba bajo así se vino como un castillo que me ve y eso está escrito en la biblia y ni tu oro ni tu plata te podrán librar de la ira que vendrá de parte de Jehová lo único que te puede librar se llama Jesucristo que me ve a su nombre la palabra de Dios dice el día que las plantes las harás crecer Isaías 17 11 el día que las plantes las harás crecer que plantamos árboles para Dios así como dice el buen árbol da buenos frutos buenos frutos se va a venir a cosechar el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana pero la cosecha será arrebatada en el día del angustia el dolor desesperado hay angustia o no hay claro pero la gente no sabe qué hacer ahora mira las autoridades que tenemos aleluya en un periódico hoy día salió al al Perú creo que le están robando o le han robado ya ya le robaron ya le han robado que noticias terribles que me ven aleluya al Perú le han robado ahora señor pero no debe estar así como está ahora señor esa es maldad pues esa es maldad entonces estamos viviendo en tiempos pues donde no se sabe qué hacer cada vez peor cada vez peor el gobierno en vez de mejorar poner personas idóneas pone cosas personas que han delinquido así es así saca los mejores y pone los peores aleluya y así estamos y por qué cree que pone a los peores pone a los peores porque ya está así o sea los gobernantes están así entonces si yo pongo uno mejor me va a reprender me va a llevar preso entonces para que no me lleve preso yo pongo a otro igual que yo así de sencillo así está en el Perú quien vive a su nombre no solamente en el Perú en todo el mundo aleluya así como los incendios están en el mundo la maldad está en todo el mundo quien vive donde ya no no se respeta al prójimo a nadie el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas el que ama a Dios no hace cosas así y amarás a tu prójimo como a ti mismo en esto están la ley y los profetas guarda esos dos mandamientos usted se salva ama a Dios y el que ama a Dios merite la palabra de Dios de día y de noche y hace conforme con lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien quien vive para terminar vamos acá algunos que están ellos este enfriándose otros que han dejado su primer amor aquí el Señor nos va a hablar porque Él quiere que nosotros nos salvemos Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 adelante ya aquí está hablando de un siervo de Dios posiblemente un pastor ya hay pastores que se desvían aleluya hay pastores que no perseveran hasta el fin está un tiempo bien después ya cambian cambian la manera de predicar cambian la manera de hacer las cosas de Dios las cosas de Dios no se cambia la vida no se cambia la vida es cielos y cielos pasarán pero mis palabras no pasarán yo me convertía en el Señor Jesucristo en cada culto yo me congregaba y me sigo congregando yo ya por ahí tuve un sueño un diácono pastor tuve sueños feos si todo me va mal ya y yo oré al Señor Señor por qué estoy así Señor muéstame a dónde estoy mal y luego le mostró creo este algunas personas y le mostró su medidor en su casa que pasa con el medidor en su casa que él tiene su medidor para su casa pero también le da este luz a personas que no son cristianos que son de otras iglesias le da luz a personas que fueron miembros de esta iglesia pero como son sus familiares él les sigue dando luz está en disciplina y la vida dice que el que quiere ser salvo no debe andar con uno que está fuera del camino de Dios por eso está Salmos 101 versículo 3 que dice ahí no pondré mis ojos a cosa injusta el que se aparta del camino del Señor no se acercará a mí lo tengo por enemigo ese es un hombre de Dios que ama a Dios más que a su familia entonces el hermano tuvo ese sueño del medidor tú estás así porque tú amas más a tu familia amas más a los que me aborrecen ahí está el problema pues estás así y luego le dice yo estoy con mi siervo porque mi siervo hace lo que ha comenzado a hacer y lo sigue haciendo las cosas de Dios no es que lo hago una semana o un mes o un año y después hago diferente no las cosas de Dios tal como comenzó y sabe usted que Dios se agrada eso eso tiene que seguirlo haciendo la vida dice no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda sigue de frente lo que estás haciendo y Dios te lo aprueba eso sigue y lo haciendo aquí hace un tiempo que el Señor me dijo hagan los días miércoles la campaña guerra contra las brujerías porque los brujos trabajan los martes y yo yo hacía esas campañas pero a veces se le ponía otro nombre los días miércoles dijo hagan los miércoles esa campaña y desde que Dios me dijo hace ya unos 25 años yo lo sigo haciendo todos los miércoles guerra contra las brujerías no cambio porque Dios no me dice que cambie lo que Dios te dice eso hazlo lo que Dios te dice eso hazlo nada que lo hago un tiempo después ya me olvido y hago otra cosa no no quien vive a su nombre entonces eso debe aprender usted también ya eso debe aprender usted el señor le dijo yo estoy con mi siervo porque él hace él hace lo que me agrada a mí me sirve en lo poco pero pero se mantiene fíjense tú tienes que aprender del pastor tú sabes que no debe hacer eso y lo haces o sea una semana de repente no lo hace pero la otra semana ya se olvidó y comienza a hacer lo que Dios dice que no lo hagas quien vive aleluya quien vive así es así entonces él le dijo yo estoy con mi siervo porque él hace lo que ha comenzado él lo sigue haciendo y eso es lo que trato yo pues vengo temprano a la iglesia no estoy acá pero estoy en otro lado predicando el evangelio no es que ya me voy yo voy amando otro ya ya yo comienzo a menguar no hay que ser fiel hasta la muerte quien vive a su nombre oración aquí dice lo siguiente escuche aquí es un ángel ese ángel es el pastor de las iglesias ya dice así escribe el ángel de la iglesia en efeso el que tiene las siete estrellas en su diesta el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto quien es este que está hablando así en jesucristo aquí le dice a juan el apóstol que vio la que vio la revelación que el ángel le enseñó de parte de dios lo que va a pasar lo que va a suceder quien vive y había siete iglesias que el señor le mandó un mensaje y a esta iglesia en efeso había un ángel que es el pastor y le dice escribe al ángel de efeso aleluya dice yo conozco tus obras dios conoce las obras de toda la humanidad y tiene nuestros cabellos contados por si acaso se le cae un cabello dios lo tiene en cuenta sea cristiano o no sea cristiano quien vive y conoce a todos los hombres y conoce los pensamientos y conoce nuestras palabras por eso usted cuide de su palabra quien vive yo conozco tus obras y tu ardo trabajo está hablándole al ángel tu ardo trabajo trabajaba bastante ya y eso estaba bien y paciencia hay que tener paciencia dios se agrada en los pacientes hay que ser paciente ahora señor dice el señor jesús aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas hay que tener paciencia aleluya tener dominio propio en el cuerpo dominar este cuerpo y tener amor también para los demás aún para los enemigos que pecamos a pesar de que hacemos ciertas cosas y pecamos porque no hay nadie que no pegue dice la biblia ya aleluya entonces diría que nadie se salvaría no sino que el amor de un creyente en dios va a cubrir multitud de pecados eso pasaba con david y saúl saúl no tuvo amor dos pecados fuera de carrera dos pecados david cuantos pecados no habrá hecho pero se humillaba y tenía amor para su prójimo y para sus enemigos quiere salvarse usted ame aún a su enemigo si tu enemigo tiene hambre no le desees la muerte no lo maldigas dale de de comer tiene sed dale de beber que lo puede reprender le puede reprender pero con mansedumbre porque no porque ese enemigo se le va a dejar que siga como enemigo hay que decirle se le dice que mire ya pero no se le aborrece si no se le ama ama aún a tus enemigos que mire entonces ahí es lo que hacía david david amaba a su enemigo que era uno de esos enemigos saúl que lo quería matar dios lo puso a su lado allí dormido con todo su ejército que estaba para buscarlo ahí para matarlo y yo le dice anda ahí a esa cueva ahí está saúl anda te lo pongo en tus manos no le dijo mátalo pero le dijo te lo pongo en tus manos para que para que lo mate pero david no hizo eso david sabía que david sabía que saúl lo quería matar pero él no hizo sabe que hizo fue y cortó la punta de su manto ya y dijo no tocaré al ungido de dios el ungido de dios estaba caído pero david lo respetaba es el amor a los demás lo respetaba ya no lo voy a tocar que le que le impide extienda su mano pero yo no voy a tocar al ungido de jehová es tener amor por los enemigos y luego cuando se fue por ahí por algún lugar con su ejército y se dio cuenta que saúl ya se levantó y se iba por caminando con sus guardaespadas y le gritó siervo de dios le dicen jehová te ha puesto en mis manos para que te mate pero yo no te quería matar y para que sepas mira mira lo que tengo acá un pedazo de la punta de su manto a ver mira tu manto miró su manto ni cuenta si había dado que david había estado ahí y miró su manto que le faltaba la punta y david tenía la punta de ese manto ahí en su mano para enseñarle que dios se lo había puesto pero él no lo había matado y me ve y que dijo saúl tú eres más justo que yo aleluya que me ve reconoció bueno será que reconoció y ya no lo persigue después otra vez lo comienza a perseguir así es así aleluya al deseo aunque lo maje en un pisón de trigo no se apartara de su necesidad lo hará señor porque él le persigue porque tenía envidia porque dios estaba con david y él estaba sin dios y con quien estaba con el diablo y el diablo persigue a los hijos de dios que me ve el hijo de dios no persigue a nadie ni al mismo diablo porque el hijo de dios sabe que el diablo ya dios lo va a lanzar al lago de fuego no nosotros aleluya si dios conversa con el diablo nosotros porque lo vamos a aborrecer lo echamos fuera porque dios nos manda que lo echemos fuera ya pero aborrecerlo no lo aborrecemos dios es el que le va a dar el pago por eso que el diablo mire todo lo que hace todo lo que hace pero sin embargo él conversa con dios y dios conversa con el que me ve es así un hijo de dios se cuida de su enemigo pero no lo tiene como enemigos o sea no lo tiene así que que le va de una maldición o quiere que desaparezca nada que me ve y por eso es que david pues él hacía cosas terribles aleluya que me ve él le quitó la mujer a su siervo Urias cuando estaba en la guerra y eso fue un pecado terrible que no lo desechó dios pero si le castigó con la familia aleluya a su hijo quien más amaba lo mataron a Salón y eso fue por causa de ese pecado que se metió con la mujer de Urias adulteró y luego escribe una carta al ejército donde estaban peleando que lo ponga en el lugar más peligroso para que muera porque porque la mujer había salido embarazada y david lo manda a llamar al esposo para que llegue a su mujer y el hombre no quiso ir Urias no quiso ir no como voy a ir si el pueblo está en plena guerra como yo voy a ir a estar con mi mujer no 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 entonces como le dijo así le escribió una carta ponlo el lugar más peligroso y así lo puso el jefe del ejército en el lugar más peligroso para que para que lo maten y murió Urias cuando murió Urias como estaba embarazada la la mujer de Urias y que la había embarazado david que me ven aleluya entonces ahí la manda a llamar para casarse con ella y ese niño murió aleluya que me ven así es así y es un pecado terrible nadie lo había visto ojo humano no lo había visto a david pero si lo había visto dios dios ve todo 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 aleluya que me ven y le manda un profeta anda y le ha visto había un hombre rico que tenía cantidad de ovejas esas ovejas eran las concubinas de david tenía como 600 mujeres que vive anda dile a david dile que había un hombre rico que tenía bastantes ovejas y había un hombre pobre que tenía solamente una ovejita y con ella compartía con ella dormía con ella compartía sus alegrías sus penas y viene un visitante al hombre rico cuál es el visitante el eseo carnal viene un visitante al hombre rico y en vez de sacrificar una de sus tantas ovejas que tiene sacrifica la única oveja de su siervo y le dice que se puede hacer con ese hombre le dice a david el profeta que devuelva cuatro veces la cordera y ese hombre es digno de muerte así sentenció david y el profeta le dijo ese eres tú le dijo ese hombre rico eres tú y así y así ha dicho jehová y ahí le dice todo lo que va a acontecer y ahí david se humilló lloró pidió misericordia pero si el profeta le dijo por esta causa te va a acontecer esto y eso le aconteció que vive que david se llega adelante si sigue adelante pero ahí era para que lo deseche el señor y por qué lo deseó porque él tenía amor por eso lo deseó lo otro hizo dos pecados y dos pecados fuera de camino porque no tenía amor lo perseguía a su hermano del pueblo de Dios a su prójimo que vive a su nombre el amor cubrirá multitud de pecados dice lo que aquí si yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son y los has hallado mentirosos ojo con esto ya cuida usted aquí está hablando a este hombre de Dios que glora señor aleluya dice y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos ahora como usted puede encontrar a un apóstol que es mentiroso como puede si usted lee la vila los cuatro evangelios habla de doce apóstoles no de trece ni de once de once sí porque uno se fue a la superdición y Dios lo suplanta con paulo paulo es el apóstol que reemplazó a judas que se perdió pero son solamente doce no hay trece no hay más apóstoles pastores puede haber millones de pastores profetas puede haber millones de profetas evangelistas millones de evangelistas ya pero apóstoles solamente son doce y este hombre Dios sabía eso yo también sé que son doce a mí los pastores se me han presentado y soy apóstol yo le digo que lea la biblia que lea donde está engañando pastor aleluya que me ven ya el león te está engañando él antes era pastor llevaba multitudes a estadios después cuando se cambia de nombre a apóstol ya no hay nada nada pero quería venir a predicar porque acá hay gente ya le digo ven a la iglesia reconcíliate y déjate te está llamando apóstol y bautízate pasa cena y yo te invito a predicar porque el vive que multitud vive acá quien vive ya me dijo que iba a orar a dios pero hasta ahorita estoy esperando y hace años ya era pastor buen pastor un buen pastor y llegaban multitudes a sus campañas ya pero cuando se hizo llamar apóstol y porque se llamaron porque alguien le cuenta alguna revelación o tuvo un sueño pero que no es de dios el diablo es astuto que me y ahora se hace llamar apóstol pero la vida dice que es mentiroso cualquiera que se iba a llamar apóstol es mentiroso porque apóstoles solamente son doce y son doce los lugares donde van a estar los apóstoles y si hay otros apóstoles donde van a estar quiere saber donde van a estar los apóstoles ahora su biblia por calices capítulo 20 aleluya y conoceré la verdad y la verdad va a ser a la libres escuche porque usted debe saber que apóstoles solamente hay doce que viven apocalipsis 21 14 dice así y el muro de la ciudad tenía doce cimientos cuantos tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles de cristo doce 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 los doce nombres de los doce apóstoles ya y si alguien se llama apóstoles entonces como se cumple la biblia si la biblia no falla doce son doce porque vive doce son doce doce cualquiera que después de pablo se llame apóstoles el que conoce la palabra de dios se va a dar cuenta que es un mentiroso porque ya no hay apóstoles ya acá habla el lugar donde van están los doce apóstoles ya ahora se lo repito apocalipsis capítulo 21 versículo 14 para los oyentes anótelo y lealo y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles doce cimientos y ahí estaban los nombres de los doce apóstoles doce por eso son doce nada más y cualquiera que se diga ser apóstol que cosa dice en la vida es mentiroso porque no hay más apóstol estás predicando mentira que vive aleluya y eso sabía este hombre de dios buen hombre de dios escuche versículo 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado armamente por amor de mi nombre eso hay que hacer trabajar armamente por el nombre del señor jesús aquí usted también puede trabajar mirando por aquí mirando los baños viendo que todo usted trabaja palabra dios ya trabaje sin que nadie lo mande ya porque a él le gusta que usted lo haga porque él le mandó no ya usted lo puede hacer pero arriba no tiene bendición porque usted lo hizo porque alguien le mandó dios quiere que usted lo haga de corazón porque usted siente el amor de dios y lo hace trata de ser lo mejor para dios acá hay bastantes hermanos así que mira a su nombre dice y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre trabajado arduamente por amor de quien del nombre del señor jesús por amor de mi nombre dice aleluya que más la oración y no has desmayado aleluya ahí está hasta ahí está bien van a orar por mí también para no desmayar ya hasta aquí yo estoy por ahí más o menos bien bien no estoy pero mal mal no estoy porque están las señales quien vive a su nombre porque si no vienen señales yo ya me hubiera ido a hacer otra cosa aunque sea sembrar papas cualquier cosa pero ya no pues si ya no hay señales porque ya no está conmigo entonces preferible esperar que Dios haga algo pero no peco más porque si yo hablo la palabra de Dios y estoy sin Dios estoy pecando la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano se toma conforme está escrito en la palabra de Dios y se hace lo que la palabra de Dios dice no se agrada a Dios que me vea entonces este hombre era un hombre de Dios que Dios se agradaba de él ya pero como dice Salmos 42 se alejó por algo se enfrió y ya no siguió dejó todo ni siquiera ni siquiera siguió como falso profeta no si sigue como falso profeta ahí sí Dios ya no te habla más ya este se enfrió o sea simplemente se quedó en su casa se dedicó a trabajar alguna cosa pero ya se rindió ya no siguió más y la Biblia dice el que esté firme mire que no se caiga aquí se cayó este hombre y en el versículo 4 dice así pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor o sea lo que estaba haciendo ya no lo hace es dejar el primer amor que me vea a su nombre pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y luego le dice recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete haz memoria en que momento tu te caíste y de ahí para adelante arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras porque si no te arrepientes te voy a quitar el candelero ya que es quitar el candelero quitarle la salvación quitarle la salvación el candelero es para poner luz ya ese candelero para este hombre Dios estaba apagado porque allá dejó su primer amor ya dejó a Cristo y Cristo es la luz usted es fiel con Cristo usted va a estar en luz aquí hay antinielos usted va a estar en luz pero acá este hombre dejó su primer amor y la luz se apagó para él pero el candelero todavía estaba ya y que significa quitar el candelero que si no se arrepiente se lo quita el candelero ya no tiene esperanza de luz así es sencillo si no te arrepientes voy a quitar el candelero de ti el candelero sirve para alumbrar si o no que miren aleluya entonces es lo que le dice aquí a este hombre de Dios que dejó su primer amor dejó de hacer lo que estaba haciendo que Dios se agradaba de eso yo estaba contento con el nombre de Dios pero por algún motivo se alejó que miren y ahí eso es lo que procuro no alejarme por eso Pablo dice en sus escritos yo no he llegado a la meta pero prosigo al blanco no vaya a ser que siendo heraldo para otros yo tenga que ser consumido ahí te problema mientras tanto estamos vivos no estamos seguros todavía de de entrar arriba cuando estamos seguros cuando ya Cristo viene o morimos perseverando hasta el fin aleluya ser fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida dice el Señor hasta la muerte hay que ser fiel que miren acá no hay vacaciones acá no hay que ya estoy viejito ya no mejor me voy a sentar a la casa nada acá somos fiel hasta la muerte y Dios nos va a dar la corona de vida que miren así son las cosas y Dios está dispuesto usted eso no ahora cuando hacemos eso no es que nos salvamos no más sino que arriba el Señor tiene cosas maravillosas para la eternidad estamos haciendo tesoros en el cielo donde la polilla no corroe ni ladrón entra a robar para que mire usted escape de la ira vendidera las trompetas están sonando las trompetas son lo que estamos viendo no esto no se va a mejorar lo que va a venir ahora es la oscuridad ya pero faltan otras cosas todavía por si acaso puede ir la oscuridad una vez que se oscurece ahí viene el fin ahí viene el fin aleluya y va a haber un terremoto el terremoto viene el terremoto mundial nunca lo ha visto ha habido ese terremoto en la biblia porque ahora se habla como tres terremotos ya ese primer terremoto mundial que nunca lo ha habido es para que la tierra se mueva y se abra los sepulcros y resuciten los que murieron en el señor jesucristo luego nosotros en guarir y serra de host todos vamos con el señor ya ahí ya no va a haber trompeta algo dice que ahí va a sonar la trompeta la trompeta está sonando la trompeta está sonando son los juicios de dios que están cayendo para que la humanidad sepa que verdaderamente viene el fin y se salve mira a dios no mire a los hombres no mire a la autoridad no esté haciendo porque la autoridad no puede hacer nada delante de los ojos de dios lo que tiene que hacer es arrepentirse aceptar a jesucristo si quiere ser salvo si no pues un día dios le va a juzgar que vive gobernó mal le va a dar conforme a su pago le robó la gloria a dios aleluya también dios le va a dar su pago ahora señor donde quedó tu gloria le va a preguntar el señor a la autoridad donde quedó tu poder aleluya que vive compoderas en la autoridad cosas injustas le mienten a la población le engañan le hacen promesas que nunca la cumplen y todo eso va a dar la autoridad cuenta un día dios que vive a su nombre que yo bendiga hermano que hermano vamos a poner de pie vamos a gracias al señor aleluya las autoridades y todos los hombres de la tierra arrepiéntase porque el fin del mundo viene arrepiéntase mejor es perro vivo que el día un muerto dice la vida vamos a orar levanten sus manos para dios comienza así gloria 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 Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén, Señor Jesús. Bajen sus manos. Quiero hacer una invitación para los que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Pues la Escritura dice que todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Quién vive? ¿Quiere usted aceptar a Jesucristo? ¿No lo ha aceptado? Levanta su mano. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Levanta su mano. Yo quiero hacer una oración por todos los que quieran reconciliarse y los que quieren por primera vez aceptar a Jesús. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. Te suplico misericordia. Te pido, Señor, misericordia. Te pido, por favor, de estas palmas que están aquí, Señor. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, yo te aceito como mi único Salvador de mi alma. Perdóname mis pecados y límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor, para lavarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, libre. Libre, libre me hizo el Señor, para lavarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Oye, te dirá usted que repitió estas palabras ahí en la radio. Cristo le perdonó, ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios, lea la Biblia, ore a Dios y congréguese y bautícese. Segundo domingo de noviembre va a haber bautismo, ¿ya? Segundo domingo de noviembre vamos a hacer un bautismo relámpago. Posiblemente sea el último bautismo, ¿ya? Vamos a bautizar hombres y mujeres que quieran ser salvos, ¿amén? Oración, la venida del Señor Jesús está cerca. Y el Señor dice que si Él no acortara en los días, nadie sería salvo. Está escrito la palabra de Dios. Nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando como usted ni se imagina. El enemigo trabaja de una o de otra vez para contaminarlo y que usted no tenga fuerza y se salve. A veces utiliza a los hermanos que están en disciplina para tener comunión y Dios condena eso. El cristiano se vuelve tibio y al tibio lo va a vomitar abajo. Ahí está el problema. Tibio es el cristiano que conoció a Dios, se bautizó, pero anda en comunión con personas que están en disciplina, o sea, que están apartados de Dios. No hace lo que dice el hombre de Dios, David, en Salmo 101, versículo 3. Aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. Los que se apartan son los que conocieron. Usted se puede juntar con un católico o un ateo, no pasa nada. Usted le predica la palabra de Dios. No imita lo que Él hace. Lo bueno que hace le puede imitar, pero lo malo no lo imita. Pero usted se junta con uno que ya conoce el Evangelio y se ha apartado del camino de Dios, ahí está el problema. Es lo que dice David ahí, pues. Aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. Le dieron la espalda. Ya conocen. Y le dieron la espalda. El que no conoce, pues, Dios tiene misericordia en cualquier momento, lo puede llamar. Que me vean. El profeta es que ya conoce, pues. Y se aparta. El salmista dice, aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. Los tengo por enemigos. Que me vean. El problema está que ese que se aparta muchas veces es familia de los demás. De algo a tus hermanos. Y ahí está el problema. Como es mi familia, sigue ahí, pero se está contaminando. Así es así. No el católico. Porque algunos dicen, no, yo soy católico. Claro, yo soy católico, pues. Usted no conoce la vida, no conoce nada. Y algún día Dios lo puede hacer que conozca. El profeta es el que ya conoce el Evangelio. Este contamina a otro que ya conoce también. Cuando usted no hace lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay que apartarse. Ya. Entonces, ahí viene el problema. Por eso Jesús dice que los días de su venida, muchos falsos profetas van a surgir. Y si no acortarían los días, nadie se iría a salvo. Porque te contamina. Falsos profetas son los que conoció el Evangelio. Aleluya. Se bautizó. Y esas hay iglesias en cantidad. Iglesias que adoran de Cristo, te dicen, arrepiéntete. Ladrón, sinvergüenza, adúltero, borracho, arrepiéntete. ¿Y por qué no te arrepientes tú? ¿Quién viene? Vendes comida en la iglesia. Oras por un enfermo, nunca se sana porque estás mal con Dios. No estás con Dios. Pero le dicen a la gente, arrepiéntete. Aleluya. ¿Quién viene? Y si les hay en cantidad. Y eso es lo que contamina. Que contamina. Y hay miembros de acá también que se apartan del camino a Dios por algún motivo. Que han disciplinado. La Biblia dice, no te juntes con ese. En vez de. No te juntes. Tú sigues el camino de santidad. No te aparten ni la derecha ni la izquierda. Que viva. Y se bautiza y se salva. La Biblia dice, invita a la fe de tu pastor. Haga como su pastor hace. Tenga celos de las cosas de Dios. Que viva. Y los que papan en este. ¿Cómo se llama? En YouTube. En no sé qué más. Redes sociales de la iglesia. Ponga cosas que edifiquen a los demás. No ponga. Así por poner. Ponen alabanza. No saben ni a dónde sale esa alabanza. Y ahí está alabando. Por aquí hay unos que hacen primera parte. También creo. No sé si ponen ellos o ponen otros. Pero para mí. Que el que está cantando. Ese es el que lo ha puesto. Para que lo escuchen. Que piensen que así está agradando a Dios. No. Estás haciendo la obra de Dios mal. Maldito el que hiciera la obra de Dios mal. Y maldito el que retuviera la sangre de su mano. Conoce la Biblia y lo predica a otros. Hay que predicar. Hay que decirle al mundo. Que Dios lo ama. Y que quiere salvarlo. Pero yo quedo poniendo alabanzas. Si el evangelio no es alabanzas. O poner flores en el evangelio. Aleluya. Le estoy engañando a la gente. Gloria a Jesús que bebe. Usted quiere ser salvo. No engaña a la gente. Quiere poner. Ponga una predica. Ponga los milagros que acontecen. Ya. Un testimonio de las personas que se sanan en la iglesia. Pende gotar la cosecha. Porque es la doctrina de Jesucristo. Y habla del evangelio. No que cantan coros. Ponen conjunto de coros. Está bien de la cosecha. Pero eso no es el mensaje. ¿Qué mensaje está dando allí? Nada. Haciendo perder el tiempo a la gente. Estoy alabando a Dios. Esa alabanza no llega a Dios. O usted la está haciendo para que le escuchen a usted. Y las cosas de Dios no es para que nos escuchen, para que nos vean. No. Porque nosotros no somos nada. Que me vean. La alabanza es para Dios. Y se hace en la iglesia de Dios. Usted también puede alabar en su casa de repente. Pero para Dios pues. No para que lo estén escuchando, viendo. Y encima lo adorna con flores ahí en las redes. No pues. A mí me da vergüenza. Que la iglesia de Pentecostal. O sea, la estén tirando así. Que los que lo ponen les parece bien. Por eso ponen flores ahí. Ponen cerros. Ponen paisajes. Aleluya. Y ahí está el que canta. Ah, cantando, cantando, cantando. Gloria a la señora. Retire esas cosas. Ya. Mira, la iglesia es mundana. La iglesia pasa sus prédicas. Ora por los enfermos. No se ve ningún milagro. Porque no hay. Pero ora por los enfermos. Y eso lo demuestran a la gente. Que me vean. Eso lo hace mejor que nosotros. Y nosotros, la verdadera iglesia de Cristo, lo hacemos mal. Que me vean. La Biblia dice que algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Eso no agrada a Dios. Dios, usted que ha puesto eso. Retire esas cosas. Porque yo lo estoy viendo. ¿Vale? ¿Quién cree que no lo ve? Después de usted no lo ve. Pero yo sí lo veo. Los escucho. Aleluya. Que envidia. Tome asiento. Y no se molesten ya. Aleluya. No se van a molestar. El justo sirve de guía a su prójimo. Dice la Biblia. Más el camino les impide les hace errar. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Pero su fin es camino de muerte. Aleluya. Vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios. Gloria al Señor. Vamos a pedir una ofrenda así. No, porque no vemos muchos acá. Vamos a ponerlo de pie. Si usted ha traído un voto de agradecimiento, una ofrenda. Póngale su mano. Usted quiere ofrendar para Dios. Bien hace. Usted ha traído un voto de agradecimiento. Póngale su mano. No pase en calle ahora. No podemos de pie. Aleluya. Aleluya. Acá viene una hermana con un voto. Bueno, ya. Si alguien más trae un voto, puede traerlo. Yo le venía. Un voto de 300. Solo está ahí la hermana y quiere dar testimonio. Vamos a escucharle. ¿Cuál es su nombre? Tonya, pastor, voy a dar un testimonio de mi yerno que estaba muy con fiebre. Le quitó la fiebre más tarde con dolor de barriga. Se enfermó su yerno con fiebre, le quitó la fiebre y más tarde le vino un dolor de barriga. ¿Y qué pasó? Pero nosotros oramos, pastor, y le quitó al otro el día otra vez a las seis de la tarde. Pero oraron y se le fue la fiebre y al siguiente día le volvió. ¿Y qué hicieron? Oramos, pastor, hicimos ayuno el día miércoles. Mi esposo, mi hija y él también. Y se ha sanado, pastor, pero dije que iba a dar mi testimonio para que Dios... Hicieron un voto de 300 soles para que Dios lo sane. Y Dios le escuchó y ya está sano. Ya está sano, pastor, pero dije... Aplausos por el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Esto se pasa por las redes sociales. Gloria a Jesús. Porque esto edifica, esto salva a las almas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Tremendo testimonio de la hermana. La hermana es miembra. Aleluya. Es miembra y los miembros tienen pues la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Dios le bendiga. Correcto. Correcto. No se preocupe. Ya no pasen. Ya no pasen ahí. No va a poner en su mano si tiene algún voto. Ya no pasen. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Vamos a poder de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Ya no pasen. Dale con la muela al trigo. Vamos a poder de pie. Todos de pie. De repente usted no tiene para ofrendar. No se preocupe. Pero póngase de pie para que Dios te bendiga. Ven. Aleluya. Levanta tu mano y le diga al Señor. Ten misericordia. Bendíceme. Y otro día voy a ofrendar. Así en Lima llegó una persona enferma. No, ella no llegó enferma. Estaba enferma su vecina. Escuchando a milagros llegó. Se puso a orar. Escuchó de ofrendas. No tenía para ofrendar. Y en su corazón decía. ¿Cómo no tengo para ofrendar? Levantó las manos. Saliendo afuera. Alguien le habló de un trabajo. A los ocho días regresó con veinte dólares. Y dio su testimonio. Y su vecina que estaba con un tumor. Con su oración de ella. Se sanó. Porque ella había ido por su vecina que estaba enferma. ¿Quién viva? Aleluya. Y ya había conseguido un trabajo. Y estaba ganando en dólares. Y había ido sin plata. Sin nada. Decía. ¿Cómo no tengo para ofrendar? Decía. Y Dios conocía sus pensamientos. Que sí pues creía en Dios. Quería ofrendar. Pero no tenía. Y Dios le bendijo. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Cierre tus ojos. Comienza a decir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias te damos Señor. Mi Dios en el nombre de Jesús. Mire tus votos de nacimiento. Todas las ofrendas Señor. Le bendice las ofrendas levantadas. Bendice las Señor. En el nombre de Jesús. Luz y reaprenda. Espíritu y orador. Espíritu y misión. Salta. Salga. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Aleluya. Pasen los hermanos por ahí. Vamos cantando. ¿Quién da con alegría? Y en el cielo brillará. En el cielo brillará. 10 y 55 minutos. ¿Quién da con alegría? La iglesia pentecostal la cosecha. Está presentando. La voz de salvación. Multiplicará. Multiplicará. Oh, Señor, bendice. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Bendice. Que ofrendan de todo corazón. Dando a ellos gozo, paz y alegría. Y bendiciendo su pan de cada día. Oh, Señor, ¿Quién da con alegría? Todos alabando, todos alabando. En el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Bendice. Que ofrendan de todo corazón. Dando a ellos gozo, paz y alegría. Y bendiciendo su pan de cada día. Diez y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta. Si has perdido el camino y te encuentras en un laberinto sin salida, la voz de salvación, guía tus pasos. Dando a ellos gozo con alegría. Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Amén. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos. Dios tiene para usted la recompensa. Amén. Dónde al Señor. Ahora no se van a pasar por ahí con dos sobres que se llaman votos. Está enfermo, quiere hacer un voto para que Dios lo sane. Cuando usted recibe el milagro, usted trae su voto. Si es que quiere hacer voto. El milagro es gratis, por si acaso. El milagro no se paga. El voto es para que usted ofrende para Dios en agradecimiento por el milagro que recibe. Y Dios le va a bendecir en el trabajo, en el negocio. O sea, para la ofrenda es para que Dios te bendiga económicamente. ¿Ya? Para que usted tenga bendición económica, ahí se no es, te pondrá las manos y recibir la bendición. No. Ahí es traer diezmos y ofrendas, y hay alimento en mi casa, y pruébame ahora esto, y yo te voy a bendecir hasta que sobre, abunde. ¿Ya? O sea, la ofrenda y el diezmo es lo que te trae bendición, hasta que sobre, abunde. ¿Quién me va? Pásenlo, hermano, por los votos. Usted hace un voto, cuando recibe el milagro, usted trae. Antes que reciba, usted no trae. Si no trae, como recibe, así como es la hermana que yo testimone. Su familiar enfermo, oró, se sanó, se enfermó de otra cosa, se volvió a sanar. Se volvió a enfermar, hicieron un voto y dijo, la hermana, yo voy a dar testimonio, señor, sánalo, y de eso se agradó, del voto, de trescientos soles y el testimonio, y lo sanó, y ahora está dando testimonio que está sano y curado para la gloria de Dios. Amén. Lora, señor, que mire. Este es el Cristo que predicamos, que salga a los enfermos y reprende a los demonios. Glora, señor, en cualquier iglesia no hay esto. Aleluya. Sobre todo donde venden comida. Aleluya. Comida no se vende en la iglesia, ni se come. En la iglesia no se come. Los primeros discípulos repartían pan, comida, y por eso vino la persecución. Cosas que hacemos que el Sagrado Dios te trae consecuencias. La persecución vino justamente por eso. Por comer dentro de los cultos, dentro de la iglesia. En primeros discípulos, capítulo 11, allí hablan. Los cristianos de esa época, como pasaban cena, y las cenas se ayunan. Entonces, después de la cena, ellos llevaban comida y se ponían a comer. Llevaban algún líquido y se lo tomaban. Porque no ayunaban. Aquí, gracias a Dios, ayunamos. Noviembre va a ser todo el medio ayuno. Y ayunan miles de personas que ustedes ni se imaginan. Aleluya, que mire. Ya, pero los primeros cristianos no, pues. Ellos no ayunaban. Los discípulos tampoco ayunaban. Que paraban orando, como los sacan, no, nada. Jesús sí oraba. Ayunó cuarenta y cuarenta noches. Y Él sí oraba, pues. Ya no, la última, después del ayuno, ayunó toda una noche. Este, oró toda una noche. Oró. Y ahí Dios lo unge con el poder del Espíritu Santo. Acá, ¿por qué hay hermanos que oran por el Espíritu Santo? Porque están ungidos. Están ungidos. Y para estar ungidos, tiene que dejar de hacerlo malo. Dice la Biblia, así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y el poder de Dios. Así como Jesucristo, Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Y este anduvo solamente haciendo bienes. El Espíritu Santo mora en los que le obedecen a Dios. Y haciendo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. La enfermedad es una opresión del diablo. El diablo la pone. El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, hacer todo lo malo. Jesucristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quién vive? ¿Usted está enfermo? Hoy día ore al Señor, diga al Señor, sáname. Y Dios lo va a sanar. Pero pídale. Pedir, dice vos, dará. Usted no pide, olvídese que va a recibir algo. Usted tiene que pedir. El pastor, los que oran, ellos interceden por usted. Pero usted, lo que usted quiera, eso pídale a Dios. ¿Ya? Está escuchándose. ¿Por qué no le puede pedir a Dios? Pídale a Dios. Si Él te dice en su palabra, Mateo 7, 7. Pedir y se vos dará. Busca y ayeré, llamar y se vos abrirá. Ya es un hombre. Pedir y se vos dará. Señor, estoy enfermo, me duele aquí y acá. Ya. Y Dios lo va a sanar. Y se va sano y curado. Gratuitamente. Que me vean. El voto es para que usted haga una ofrenda para Dios. Y usted también se beneficie con lo que Dios le va a enviar del cielo. Así como envía fuego para que se encienda en los árboles, la hierba, así también Dios envía bendición para su pueblo, para su iglesia. Que me vean. El Dios que cree que es un Dios de amor, el Dios que cree que es un Dios de amor, de misericordia. Y Él se preocupa por nosotros. Que me vean. Y nos da oportunidad que a pesar de que hemos fallado, Él ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en el creano se pierda, más tenga la vida eterna. En la vida eterna. Ya cuando estamos en la vida eterna, ya nos olvidamos de todo acá. Acá estamos todavía sin. Pero en la vida eterna ya no, pues. En la vida eterna estamos eternamente con Dios. ¿Quién vive? Y ahí ya no hay pecado ya. Se acabó el pecado. Ya no vamos a estar trabajando. Ya no vamos a estar orando. Oye, por ahí uno dijo, no quiero ir al cielo porque ahí voy a tener que estar orando. Aleluya. En el cielo ya no. Orar es conversar con Dios. A Dios lo vamos a ver cara a cara. Y posiblemente como algunos quieren conversar con el pastor cada rato. También vas a querer conversar con Dios cada rato. Sí podemos conversar. Ya. Cuando lo vemos. Ya, acá no lo vemos. Nos humillamos, doblamos rodillas. A veces no nos gusta orar. Pero ya cuando decíamos algo, ya no vamos a estar doblando. Sí, de repente doblamos rodillas. Pero vamos a estar viéndolo cara a cara. Dios le bendiga. Dígame. Ya. Ya, ya, ya. Si aún está escuchando, ya. ¿Y dónde se sana? Ah. Ya, ahorita vamos a orar. Y por la radio también escuchen y decir, ore por la radio, ya. Ya. Ore por la radio, Señor Jesús. Te misericordia de mí, diga. Ya. Así como me está diciendo a mí, también le dice al Señor. Señor, yo oro en mi casa, oro en la iglesia, voy a la iglesia. Hablé con el pastor Córdoba. Me ha dicho que ore a ti, Señor. Ya. Así diga. Converse con él. Así como conversa conmigo, converse con él. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ah. Sí, pues que el Señor lo ama. Usted está caminando a la vida eterna, ya. Y sino que, por algo es que, bueno, el Señor sabe lo que hace, ya. Yo no puedo saber lo que hace, pero Dios sí sabe, porque vive. El día de revelaciones. Revelaciones, cualquiera la tiene, porque el Espíritu Santo está en la tierra. Ahora, pues, en todo el universo. Ya lo bendigo. Quédense ahí, ahorita vamos a orar. Ahí quédense, porque le ponga la mano, ya. Lo oro al Señor. Vamos a... ¿Qué hemos pasado? Los sobres, ¿no? Vamos a poner... Vamos a orar por los sobrecitos. Lo oro al Señor. Hágase su voto. Pastor, no tengo. No diga no tengo. Diga Dios me va a bendecir. Hágalo por fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es que para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Que me vean. Vamos a orar. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre de Santillán. Mire estos votos y bendícelos, Señor. Santifícalos en el nombre de Señor Jesús. Derrama tu bendición, Señor. Unge Señor estos votos con tu sangre, Señor Jesús. Derrama tu bendición. Quémala al diálogo. Quémala tu espíritu. Salmonión. Salmonión. Salga. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Amén. Guarden sus sobres. Y vamos ahora a orar. Pásen los que están enfermos aquí adelante. Vengan aquí adelante los que están enfermos. Gloración. No vemos mucho, pero. Aleluya. Los que están enfermos pueden pasar. O de repente no hay enfermos porque no hay muchos. Oye, no ha venido gente acá a la iglesia, la cosecha hoy día. A veces si viene usted, pues, mañana, pasado, el domingo voy a estar aquí con vosotros también. Este domingo, ¿ya? Se vienen, pues, para acá. Lo oran al Señor. Ahí, pásenla, pásenla, pásenla. Aleluya. Pase, pase, pase. Oración. Dígale al Señor lo que le duele. Converse con Dios. Orar es conversar con Dios. Si nos salvamos, vamos a estar arriba conversando con Dios. Oiga. El diablo que está condenado ya, que ya no tiene salvación. Él conversa con Dios. Pastor, ¿y cómo sabe que conversa con Dios? Porque está escrito en la Biblia. El diablo, para atacarlo a Job, conversó con Dios. En el libro de Job, capítulo 1, ahí está. Se reunió el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Y ahí estaba Dios. Y por ahí aparece uno, como está apareciendo. Por acá también. Aleluya. Y me dice que no hable, pero yo voy a hablar. Que vive. Para eso el Señor me ha puesto, pues. Ya. Y aparece el diablo. Donde estaba el pueblo reunido de Dios. Y ahí estaba Dios, con el pueblo. Que Dios está siempre con su pueblo. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? El diablo dice, de recorrer la tierra. Ya. ¿Has visto a mi siervo, Job? Que no hay otro como él. Justo. Temeroso de Dios. Y el diablo que le dice, ah, pues, ¿quién no va a ser justo? ¿Quién no te va a temer? Si tú lo tienes bien bendecido, bien cercado. Yo no lo puedo tocar. El diablo no puede tocar a alguien que Dios lo bendice. A alguien que cree en Dios. El diablo no lo puede tocar. ¿Ya? Aleluya. El diablo puede hacer algo cuando Dios lo bendice. Dios le permite. Y porque esa persona está alejada de Dios simplemente. Si está con Dios, el diablo no puede hacer nada. No lo puede tocar. Y vas a tener bendición hasta que sobreabundecer a Job. No hay que creer que para ser hijo de Dios hay que ser pobre obligadamente. No. Los hijos de Dios son ricos. Salomón fue el hombre más rico de la tierra antes y después. Porque Dios es el dueño del origen. Y la plata. ¿Ya? Ahora Señor, que en vida. Si algunos estamos pobres porque el diablo no se ha empobrecido. Pero para eso vino Jesucristo. Para perdonarnos y enriquecernos. Que en vida. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué dijo el diablo? ¿Quién no te va a temer? ¿Quién no va a ser justo? Si tú lo tienes bienvenecido, yo no puedo tocarlo. Y luego dice, déjame tocarlo y vas a ver que blasfema delante de tu presencia. Va a decir, te va a amanecer. Y ahí es donde Dios le dice, tócalo pero no le toque su vida. El diablo hace lo que Dios le ordena nada más. Usted está enfermo porque Dios le ordena nada más. Y ahora le vamos a echar fuera, tiene que salir. Así es así. ¿Y qué hizo el diablo? Le destruyó todo, todo. ¿A quién utilizó a las demás naciones para que hagan guerra y le destruyan todos sus hijos muertos? Las guerras son del diablo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y qué pasó? Hijo, cuando se enteró que sus hijos habían sido muertos. Que todas sus haciendas, todo su ganado, todos sus camellos, sus caballos, todos muertos. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Esos son los problemas que Dios se agrada. Después otra reunión. Igualito, el pueblo de Dios se reunió. También estaba Jehová. Y otra vez aparece. Aleluya. El intruso es. Y el Señor le dice. ¿Has visto a mi siervo Joaquín? A pesar de que le quitaste todo lo que yo le bendecido, él se mantiene firme. Aleluya. Y ese pequeño va a dar por su carne, por su piel. Tócale su piel y va a saber que te va a amanecer. Otra vez le dice el Señor. Tócalo, pero su vida no se la quites. No le toques su vida. Y el diablo inmediatamente le puso una sarna de la cabeza hasta los pies. Que el pobre Joaquín tenía que rascarse con una teja. La mujer lo dejó. Y le dice, muérete y maldicia. Maldicia a tu Dios y muérete. Aleluya. Entonces, Joaquín dijo, ¿qué cosas recibiremos de parte de Jehová solamente bienes y males? No, sea bendito el nombre de Jehová. Esos hombres son los que merecen vivir eternamente con Dios. Y las buenas y a las buenas y a las malas. Que miren. Ya. Y le puso la enfermedad. Estuvo un tiempo, no sé sabe cuánto, pero después Dios lo restauró. Le dio una nueva mujer. Le dio el doble de hijos. Y los hijos más hermosos de aquel lugar. Y el doble de toda la riqueza que tenía. El doble. Ahora, Señor, que viva. Hijo, es como un ejemplo para nosotros. Que debemos de vivir con paciencia. Tener paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ya. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora, del nuevo. El diablo es astuto. Él te está mirando. Ya. Sobre todo los que ya conocemos el Evangelio. Los discípulos cometían varios errores. Y Jesús les perdonaba. Porque Él perdona. Perdía los dos de perdona. Y Él es el acusador. ¿Y qué pasó? La víspera que iba a morir Jesucristo. Satanás le pide permiso a Jesús para zarandearlos como a trigo. Y Jesús le comunica. Pero, ¿sabes qué? Pero, hijo de Jonás. Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo oralo por ti para que tu fe no te falte. O sea, para probarlos. ¿Y qué pasó? Ahí donde Pedro dice, Señor, yo no te voy a negar a que me cueste morir, a que me quede ser preso. No te voy a negar. Jesús no le está diciendo que lo va a negar. Jesús le está diciendo que los va a zarandear como a trigo. ¿Ya? Se los va a probar. ¿Quién vive? Oye, ya. Y, pero le dice, yo no te voy a negar a que me cueste morir. Oye, pero le dice, el gallo va a cantar esta noche y tú tres veces habrás dicho que no me conoces. Así que no te jactes, ¿ya? Aleluya. Y eso aconteció. Y él estaba dispuesto a morir. A que me cueste morir, a que me cueste ir preso, yo no te voy a negar. Y lo negó. Tal como el Señor lo dijo. Por eso que al hombre no se le cree, se le cree a Dios. Lo que Dios te dice, eso es. Que me dice, Pedro, apóstolo de Jesucristo, caminaba con Jesucristo, estaba allí, cerquita de Jesucristo. Y él estaba dispuesto a morir, no vaya a creer que no. Yo también estoy dispuesto a morir por Cristo, pero ore por mí, porque tampoco no me confío ni yo mismo. ¿Quién vive? Pero estaba dispuesto a morir. Y por el frío que hubo la tormenta frío, ahí estaba abrigándose en la madrugada cuando Jesús ya lo habían capturado. Estaba en la puerta como afuera, abrigándose ahí. Llega alguien. Ah, tú también eso es lo que estabas ahí con él. No lo conozco al hombre. ¿Quién vive? Otra viene. Tú también hablas igualito que él. También eso. No lo conozco al hombre. Viene otro igualito. Y al último, tiró una maldición. ¿Quién vive? Pero Dios es grande misericordia. Yo no le perdón. Tiró una maldición. Aleluya. Y Jesús voltea y lo mira, porque el gallo cantó. El gallo cantó. Y Jesús le había dicho, el gallo va a cantar y tú tres veces habrás dicho que no me conoces. La tercera vez que dijo que no, y tiró una maldición. Aleluya. El gallo cantó. Y Jesús volteó a mirarlo. Y él como estaba a una distancia, como de que era la puerta, también lo volteó a mirar. Y se acordó ahí. Agachó su cabeza y se puso a llorar. ¿Quién vive? Eso que se puso a llorar, eso le salvó. Eso le salvó. Se humilló. Y pidió misericordia al Señor Jesús. Lo llama, que siga adelante. Que vive. Eso le digo para que usted sepa que el diablo conversa con Dios. Y si el diablo conversa, nosotros, ¿por qué no conversamos? Si Dios nos ha hecho su imagen. Que vive. Y nos ama. Y nos quiere dar vida eterna. Quiere que vivamos en su presencia eternamente. ¿Quién vive? Ya. Arriba, arriba no vamos a estar orando, así como acá. No, arriba vamos a conversar cara a cara con Dios. ¿Ya? Y va a estar como un cordero en la manada. Como un corderito en la manada. ¿Quién vive? Alegre. ¿Usted viste un cordero en la manada? Para saltando, corriendo para allá, para acá. Así vamos a estar cuando estemos allá. ¿Quién vive? Acá estamos tristes, enfermos, porque el enemigo nos tiene oprimidos. Pero allá ya no. Ahora los que se pierden, ya es otro día conversamos. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Sía tus ojos. Sía tus ojos. Eche sus cargas ahora al Señor. Va a pedir, aunque sea, se ora un Padre nuestro. ¿Ya? Gloria al Señor. Aleluya. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Hoy no se escucha nada. Gloria a Dios, gloria a Dios, diga. Imite la fe de su pastor. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre Celestial, Dios, todos los poderosos, le damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, aquí estamos en tu presencia, Señor. Para adorarte, te adoramos en el Espíritu y en verdad, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Escucha la oración en este lugar, Señor. Escucha la oración de los que están aquí presentes, que han venido a buscarte, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Concedle las peticiones en nuestro corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús. Todos los que están enfermos aquí, te pido, Señor, enviarles sanidad, medicina. Como dice Jeremías 33, 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y le revelaré abundancia de paz y verdad. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma la sanidad, confirma la oración. Quémalo al diablo, Señor. Reprendo a los demonios. Reprendo a los espíritus inmunos. Reprendo al diablo. En el nombre de Jesús, sal demonio. Sal demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los demonios, van saliendo. Van saliendo las enfermedades, de la dolencia. Van saliendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. libera, 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 Señor, libera, Señor Jesús, libera, Señor de toda enfermedad, toda la enfermedad, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, sal, demonio, ese cuerpo, salga la brujería de Chiria, salgan los demonios, gloria al nombre de Jesús, sal, gritando, sal, demonio, está derrotado, en el nombre de Jesús, sal, demonio, sal, demonio, sal, gloria a Dios, gloria a Dios, al saliendo, al saliendo, toda enfermedad, toda violencia, toda parálisis sal de bonita, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, envía sanidad Señor, envía a mi Dios sanidad medicina Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, libera mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya sale gritando, gritando, sal de bonita sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios cae por ti, sal de bonita sal de bonita Salga en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria, gloria Aleluya, gloria, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Quema Jesús, quema Jesús ¡Llama a Jesús! ¡Llama a Jesús! ¡Glama a Jesús! ¡Glama a Jesús! ¡Glama a Dios! 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 ¡ libera Señor Jesús, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, salen los niños demonios salen el Espíritu demonio, salen el nombre de Jesús salen ahora, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo las enfermedades vencen, salgan ahora salgan ahora, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, libera libera Señor Jesús la sangre del Señor Jesús tiene poder la sangre de Dios, tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, salga ahora, gritando, gritando, salga, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libérase, libérase, gloria a Dios, 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 salga demonio, gritando, 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 salga ahora sale ahora salga sal demonio ay maldita maldita sal demonio gloria a dios, gloria a dios, gloria a dios sal demonio, sal ahora gloria a dios, gloria a dios el diablo está gritando hoy en descendo a mujer hoy día viernes 20 de septiembre de 2024 aquí en la iglesia aprende que está la cosecha ¿qué cosecha ese demonio? Jesús lo ama y lo va a salvar pero yo lo borrezco ¿quién eres tú? yo soy el diablo ¿y quién te rotó en la cruz del Calvario? el señor Jesús ¿qué haces aquí? se está derrotado sal demonio gloria a dios, gloria a dios, gloria a dios aleluya, aleluya, aleluya va saliendo, va saliendo gloria a dios, gloria a dios que haya poseído y entre la mujer que está en demonio gloria a dios, gloria a dios libera, se, libera, se, quema a dios sal demonio salga, sal la enfermedad gloria a dios, gracias padre gracias hijo gracias pito santo, amén y amén todo día, amén, señor Jesús gloria a dios gloria a dios aleluya varias personas han caído por tierra mira el diablo como grita la maldicia de la persona que por qué ha venido acá dice, aleluya ha venido acá porque el señor la ha traído esta es demoniada el demonio que no habría hecho para que no venga pero Dios la trae ay, 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 dice el diablo ay, 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 dice ay, 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 dice gloria a dios que ven es el demonio ese va a estar en un gobernante de la tierra ese cuando, cuando la iglesia ya no está aquí ya entonces va a manifestar aquel inico dice el apóstol Pablo que viene por obra de Satanás ¿dónde está Satanás? ahí está esa mujer me quemo porque aquí está Dios Dios es fuego consumidor me quemo ¿quién está gritando? no la mujer la mujer está poseída me quemo, dice me quemo porque Dios es fuego consumidor aleluya así como se están quemando los bosques la hierba verde que la Biblia habla ahí está quemándose el diablo me quemo, dice nosotros no vemos al juego de Dios porque Dios es Espíritu Santo al demonio no lo vemos pero ahí está gritando ahí está gritando que me ven por su fruto se conoce el árbol aleluya ahí está el fruto del diablo y se está quemando porque Dios lo está quemando Dios es fuego consumidor dice Juan Bautista que Dios va a bautizar con Espíritu Santo y fuego para eso viene a Jesucristo para poder trabajar luchando liberando las almas pausa ahora para que se levante levanta tus manos si a tus ojos todo bien quema Señor Jesús quema el demonio sal demonio sal demonio salga en el nombre de Señor Jesús amén y amén amén Señor Jesús un fuerte aplauso para el Señor Jesús levántese levántese aleluya vamos a orar para que el Señor confirme su sanidad después de oración vamos a buscar la enfermedad que tenía a ver cómo está si todavía le queda pues ahí están los hermanos para que le hagan una oración y se vaya sano ya se sanó que le hagan tu testimonio y puede hacerlo amén gloria a Señor levanta tu mano para Dios levanta tu mano comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo único Dios verdadero creador de los cielos y la tierra te damos gracias en el nombre de Jesús te pedimos Señor confirma la sanidad del milagro bendice a todos que a medida de tu caso oración llévalos con bien Señor guárdalos en el camino en el nombre de Jesús y bendice Señor confirma la sanidad confirma el milagro en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo demonios al Espíritu en enfermedad sal demonios sal demonios salga en el nombre de Jesús amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya busque su enfermedad el que se sanó quiera su testimonio y puede pasar si no ya tome su asiento amén gloria al Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén vamos a conversar con una persona que se acerca por aquí ¿qué pasó? ¿cuál es su nombre? Rosa Dios le bendiga pastor cuente el milagro que acaba de seguir aquí la iglesia pendejo está cosecha hoy día viernes 20 de septiembre ¿de qué sanó? pastor a mí me salió como un tumor en mi brazo como un tumorcito pequeño y entonces me punzaba y me dolía y prometía al Señor dar mi testimonio si él me sanaba hice un voto y ya estoy sana ya no tengo nada ya le sanó el Señor del tumor ahí en su brazo ¿le dolía? sí, bastante ¿hace cuántos días que le vino ese tumor? casi como dos semanas un mes casi estaba así y hoy día llegó a la iglesia pendejo a la cosecha oró a Dios que le sane y ya le sanó ya me sanó y estoy confiando aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús su nombre Adriana Flores y ahora sí yo sané aquí la iglesia pendejo a la cosecha hoy día viernes 20 de 20 de septiembre ya sanó pastor vengo a dar un testimonio de mi esposo que él el día sábado estaba tenía días que tenía dolor hincadas acá en el estómago un poco de escalofríos en las noches y estaba así días aproximadamente ya tiene un mes y el día sábado nosotros nos fuimos al doctor le mandaron a sacar ecografía le mandaron a sacar unos análisis completos y al recibir los resultados no tenía nada decía el doctor que era un no le encontraba nada pero estaba con dolencias tenía los escalofríos y las hincadas acá en el estómago no encontraba ninguna ninguna enfermedad ni una enfermedad la encontraba entonces ese fue sábado y domingo mi esposo estuvo mal en la noche con escalofríos y mis papás como ellos son miembros yo los llamé miembros de la iglesia pendagotara cosecha los llamó y le dijo mi esposo está enfermo y qué hicieron llegaron y lograron y los escalofríos desaparecieron Dios los sanó y ahora está su esposo él es mi esposo sí acércate por acá ¿cuál es su nombre? Jorge Piscín pastor así como dice su esposo pastor yo también ya he dado mi testimonio hayas dado tu testimonio que Dios te sanó él se sanó en ese momento en la madrugada del domingo para amanecer lunes él le agarró vuelta el dolor de barriga sí el escalofrío desapareció después en la madrugada el dolor de barriga los hincadas llegaron vuelta a mis papás los llamé llegaron lograron y él se sanó en ese momento se sanó desapareció la dolencia porque él no resistía y él vino el lunes a dar su testimonio él se llegó sano en mi casa todo bien pero a las 6 de la tarde empezaba la fiebre de pocos pocos y en la noche era vuelta nosotros ¿y ahora cómo está usted? bien pastor estoy no ya no hay nada ¿dónde vienen? de Chacup damos gracias por su testimonio para la gloria y la vencer de Jesús mil arosanía liberaciones en la iglesia apende otra cosecha dígame dar mi testimonio para que su nombre de Dios sea glorificado y también hizo un voto de 200 soles y prometí ayunar 7 días y mi esposo está sano desde el día miércoles no mal ¿y ayunó todavía? estoy ayunando pastor le ofreció a Dios amén damos gracias por su testimonio para la gloria y la vencer en su mil arosanía y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia apente costa la cosecha su nombre de esa cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apente estará cosecha hoy día viernes 20 de septiembre de que esa no en el mes de julio este yo prometí ayunar y terminando una semana para culminar el ayuno me vino una hemorragia pero yo continé mis ayunos y gracias a Dios este no me paraba el sangrado pero este me fui al doctor pero antes de irme al médico yo este hice una pequeña oración y llegando el médico me paró el sangrado todo y el doctor me sacó una ecografía y me dijo señora usted en su matriz no tiene nada no tiene quistes su útero está limpio sana y curada gracias a Dios pero el doctor me mandó reposo que no hiciera nada de trajín yo estaba me mandó un mes pero a los ocho días que yo estaba en reposo yo tuve un sueño que yo venía a la iglesia y que usted me ponía la mano me oró y yo caí el primer miércoles que vine caí por tierra y gracias a Dios y para adelante ya no hay nada milagro de Dios aplauso para el señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del señor Jesús su nombre Miranda Chavesta cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia apente costa la cosecha hoy día viernes 20 de septiembre ¿de qué sanó? el señor Jesús me sanó que venía con dolor de cabeza todo malestar de mi cuerpo así ha venido usted dolor de cabeza todo malestar en su cuerpo ¿cuántos días enferma? he estado así esto ya he tenido una semana ciervo nada más que me he ido a caer me se enredó me se enredó mi sandalia en un palo y me he caído y en ese momento me he caído enferma con dolor de la cintura parece que la cintura me se abría y ahí orando 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 al señor me pasaba me volví y así he estado pero ayer ya ha estado mal mal ayer hice mi voto al señor y estaba orando y hoy día ya amaneció un poco más tranquila me he venido y ahorita que me han orado ya estoy sana ya está sana ya estoy sana milagro un aplauso para el señor Jesús así es oyentes así con conversa la gente da testimonio de los milagros que recibe después de las oraciones en la iglesia apente hasta la cosecha ya ya la levanta para que le oren ya ese hombre está con silla de ruedas y ya está caminando mira mira ese hombre aleluya aplauso para el señor Jesús oyentes ese hombre estaba en silla de ruedas gloria a Jesús ahora está parado hágale otra oración ahí hágale otra oración ese carrito para allá camina camina da gloria a Dios glorifica a Dios gracias señor gracias señor Jesús ya me sanaste ya me sanaste gloria a Jesús aplauso para el señor Jesús oyentes ahí está la silla de ruedas eso deben pasarlo por las redes sociales los que pasan gloria a Jesús aleluya tremendo milagro este hombre creo que ha venido de donde de Guadalupe de Guadalupe ¿cómo se llama usted? me llamo Alfonso usted no podía caminar sin la silla de ruedas sí no podía caminar aparte de eso tenía un pastón un bastón aparte me va podía caminar hace cuánto tiempo que no caminaba bueno que no camino hace casi un año camino muy poquito pero ahorita ya me siento mejor ya se siente mejor le dolió a sus piernas me duele la le tiemblan pero no me duele lo que me duele es la cintura no podía pararse no podía si de ruedas camina a ver camina para allá levanta las manos da gloria a Dios glorifica al señor mira 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 gloria a Jesús no podía pararse se caía necesitaba andar con una silla de ruedas aparte es un bastón ahora está sano y curado ya no se caía ya no hermano está contento contento pastor primera vez viendo ya venía antes no yo vengo años desde Juan Juan y ahora estás caminando ahora tú también le dije que conversas con Dios si conversó con Dios señor sáname y ya te sanó ya y con su su madera y su silla al hombro de su familia su hermano él no caminaba estaba siempre un poco mal siempre se sentía mal y cuando sentía mal se sentaba no puede caminar así y ahora ahora lo veo que está un poco más mejor ahora señor está mejor solamente crea en Dios en el señor Jesucristo diga al señor Jesucristo sáname ten misericordia de mí tú puedes señor hacerme caminar gracias señor Jesús también ¿cómo se llama? Juanso Isla a su asiento vaya mi testimonio tuve un testimonio lo importante que ahora ya se siente sigue usted viniendo y otro día ya te dice pastor ya estoy caminando estoy normal ya correcto aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la boda de Jesús camina todo lo que puedas gloria a Jesús ya no lo agarra en la mano no lo agarra en la mano pues si lo agarra en la mano el diablo se mete gloria al señor llévalo a sentarlo ayúdela y a otra persona el problema está que él tiene un año sino que se sana las personas lo agarra en la mano y el demonio se mete así es así el que cree ya camina normal y se va normal la persona no tiene que agarrar en la mano porque ahí está dudando y en la duda el demonio se vuelve a meter así es sencillo que me ven hombre de poca fe porque dudaste le dijo el Señor a un discípulo hombre de poca fe porque dudaste aleluya que me ven porque dudaste no hay que dudar porque para Dios todo es posible ya lo sabe ya lo sabe pero lo agarra en la mano porque está acostumbrado agarrarle la mano su pariente ya y todos al agarrar la mano pues está dudando cesado cesado que me ven ya vamos a ponerlo de pie vamos a dar gracias al Señor y vamos a cortar la transmisión desde el púlpito y le dice apende nuestra cosecha aquí en la sede nacional y vamos a orar levante agua ropa perdón y vestir gloria al Señor aleluya levante su mano hacia tus ojos comienza así gloria 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 gloria